No merecíamos a Marcelo Moreno Martins Gracias Marcelo Moreno Martins, mi comandante Gracias por todo lo que has hecho por esta selección No te merecemos ¡Doblete de Darwin Núñez! ¡Atrás marca Diosito porque no veo ningún defensa! ¿Qué tal hijitas? Acá Pipquila, el rifa, su streamer, youtuber, tiktoker, etc, etc Favorito venetor de coca, ya se la sabe en la intro Así que nada, hoy vamos a reaccionar a lo que viene a ser el partido entre Bolivia y Uruguay El último partido de Marcelo Moreno Martins Así que nada, déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció el partido Déjame acá igual un gracias Flecheiro en honor a Marcelo Moreno Martins Y nada, esperemos podamos hacer las cosas bien Y nada, acá con Vanila vamos a estar alentando por este escudo y por la rojo, amarillo y verde Y si te gusta mi contenido, pues bueno, te agradecería mucho una suscripción No vendría de más, me encantaría muchísimo dejar tu like y un comentario Y bueno, seguirme en mis redes sociales que te las dejo acá abajo para contenido más exclusivo Así que nada, vámonos al partido que ya casi arranca A ver muchachos, que está medio aburrido pero ni siquiera podemos tener el balón Eso es lo peor, que no podemos tener el balón Nos llega el balón y nos quema y lo despejan O sea, este partido literalmente estamos jugándolo horrible Qué infumable es lo de Ramamierda y lo de Villamil en el mediocampo Infumable lo de Justiniano en el mediocampo totalmente desubicadísimo Adentro con Uruguay Nada, nada, tranquilos, tranquilos, no pasa nada Marque, por favor, marque, por favor Dios, no te puedo creer Lo de Pelistri es una locura Lo de Pelistri es una locura Y lo de la defensa boliviana es un asco 15 minutos, amigo, y nos hace gol Darwin Núñez Que está encendidísimo en estas eliminatorias Pero en el Liverpool no aparece de la misma forma Pero en Uruguay es un killer Dios, no te puedo creer No te puedo creer, muchachos, estoy tratando de estar No te puedo creer Villarreal de lateral, no te marca nada No se puede tomar con calma, muchachos Uruguay 1, Bolivia 0 Duramos 15 minutos 15 minutos Uff Suerte, eh Yo, yo, o sea, yo me quiero morir No podemos ser tan pésimos No te puedo creer No te puedo creer Billy, Villamil, háblense Háblense Dios, Billy, esa era para agarrarla en seco Viejo, no era para puñetearla 2, 0, Uruguay No te puedo creer No te puedo creer Marque, por el amor de Dios Marque Araujo solo Sáquenla Pero hacia afuera, hacia afuera Casi Casi, eh Casi, 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 casi La chilena de por medio Como está jugando Uruguay Increíble Como lo está jugando Uruguay Increíble Ay, mi madre Despejemos Es que mira No tenemos nada Marcelo, corre Carajo Estás caminando No entiendo Dios Ay Afuera, afuera, afuera Afuera Lejos no está Uruguay De hacernos uno más Lejos Uruguay No está de hacernos uno más Haciendo objetivos Está a nada De hacernos un gol más Ay Pero Alguien vaya a buscar Cabeza La única que tenemos En este segundo tiempo Y se acaba Y se acaba Y se acaba Bueno muchachos Final del primer tiempo Realmente Corto O sea No, no Mucho más Que los goles de Uruguay Porque Uruguay Bueno, está jugando dominante Pero Tampoco es que Tampoco es que haya tenido Más ocasiones Que sean así de claras Y eso que el segundo Es un autogol Pero bueno A ver Bolivia Si le puede echar ganas Puede descontar Si le echa ganas Solo Solo si empiezan A agarrar el balón Y no agarrarlo Y despegarlo A cualquier parte Increíble En el sentido De que no tenemos Una idea De cómo jugar Ni siquiera para defendernos A idea A eso voy Porque no es una sorpresa Que Uruguay No se esté ganando Pero De esta forma no De esta forma no Con este juego no Porque Uruguay Tampoco está jugando Al 100% Uruguay está jugando Lo más tranquilo Y nos está ganando Con el mínimo esfuerzo posible Porque si Uruguay Le echa ganas Igual Puede ser otro resultado Más abultado Tranquilamente Así que nada A ver que nos depara El segundo tiempo Arranca el segundo tiempo Muchachos Por el amor de Dios Hagan algo Hagan algo Hagan algo Hagan algo Marque Ay carajo Despejenla bien Por favor Por favor Bueno ya fue La defensa Eh Estaba adelantado Ahí pero Mira Villarreal Como te gana Mira Sagredo Como te manda Mimir Dios Que suerte Tenemos ahí Vizcarra Dale Vili Carajo Dale Jugamos Vamos Pedro Villamil Ya Al menos Una Ay Dios No te puedo creer Que no hayan travesa Ya Abrí con vaca Abrí con vaca Abrí con vaca Marquee Mira los huecos Que dejamos Reventalo aquí Buena No nos sale nada Amigos Nada Por el amor de Dios Tenemos que marcar Mira Pelistri Como se saca encima Todos Que calidad A este chico Fedegod Valverde No Doblete De Darwin Núñez Doblete De Darwin Núñez Atrás Marca Diosito Porque no veo Ningún Defensa Está todo el mundo Pero nadie Lo marca Lo dejan Solo A Vizcarra En serio Que pésima Que asquerosa Es la defensa Boliviana Es un asco No te puedo creer Cómo dejan ese espacio ¿Dónde está King? Dios Lo dejan pasar Y lo dejan Solo Increíble No Es increíble Cómo no podemos Marcar Ningún Atrás Pero mira No No está nadie Uy Vizcarra 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 El único Que juega El único Que juega A pesar de un error Pero sigue siendo El único Que juega Mira esa imagen De 9 a 9 Nada más que decir Gracias Marcelo Moreno Martins No te merecimos Si bien este último tiempo No ha sido favorable Para vos En cuanto a selección Pues bueno Siempre va a estar El buen recuerdo Sobre todo De la última eliminatoria De cómo Carreaste todo Así que Nada Pero no le pases El cintillo A ese Moreno No El mejor jugador Que ha parido Bolivia Dentro de los últimos 20 años Si quieren tomarlo así Y pues nada No 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 llores Mi rey Que se te cae la corona Que imagen Que imagen Que imagen Que imagen Que imagen Más Desgarradora No 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 entró No entró Que tiro libre Más bonito Y no entra Marqué Uy Que nos acabamos De salvar Nos acabamos De salvar Del cuarto Suárez Bueno muchachos Final del partido 3 a 0 Uruguay Doma Bolivia Con una defensa Nefasta La verdad Un medio campo Perdidísimo Hoy día Ramiro Baca Lo único destacable En el medio campo Sagredo Entre líneas Un buen partido Vizcarra también El segundo gol Un poco de error Pero Después creo que Responde bien Ante la situación Esto podía haber Terminado peor Y lo peor De todo Se retira Marcelo Moreno Martins Con una derrota Con una derrota Aplaudido Por todo el estadio Felicitado por Los compañeros Bolivianos Y también por Los jugadores De la selección Uruguaya Así que nada Que más se puede destacar Esperamos que Las siguientes fechas El siguiente año Nos vaya de mejor forma A darle vuelta A esto lo más rápido Posible Y que se trabaje más Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Que has visto el video Hasta acá Si lo ha visto hasta acá Coméntame que te pareció El partido Dale like Suscríbete Que me ayudas muchísimo Y si me sigues en mis redes Para más contenido exclusivo Queda increíble Así que nada Desde Bolivia Un abrazo Echada está en el suelo Con un cartel Escrúpula Está mintiendo Escrúpula En un momento Escrúpula